Sí, sí, el ministro López Obrador. Es que, miren, a mí siempre me genera, siempre me genera suspicacia por qué los funcionarios, políticos, actores, declaran después de muchos años. ¿Por qué no hacerlo en el momento? ¿Por qué no tener la decisión y firmeza de declararlo cuando están sufriendo esas presiones? Ya desde tiempo, de eso hace ya 10 años, 13 años. Sí, pero ¿sabes si hubiera podido enfrentar a un presidente tan represivo como Caldeón cuando apenas empezaba? Pues yo creo que sí, porque yo me he enfrentado a regímenes represivos y aquí estoy. En su momento fui acusado hasta de delitos ominosos. No lo sé, tengo respeto, mucho respeto por Saldívar, creo que es un hombre inteligente. Además, creo que es un hombre ecuánime, prudente. No sé por qué emitió esta declaración y levantó de nuevo una discusión pública que no va a terminar o hacia dónde va. No le resto valor a su dicho, no le resto credibilidad a su expresión. Lo que a mí me parece que el destiempo sí te genera un proceso de, al menos, de duda. ¿Por qué no se hizo en aquel momento? Esa es mi pregunta. Y yo espero que esto que afirmó él, pues tenga las pruebas y la aclaración pertinente. Creo que ahora le van a exigir a él que pueda, sí, tiene repercusiones jurídicas. Porque no lo dice un ciudadano, lo dice el presidente de la Corte. Y obviamente no estoy yo de acuerdo en inobservar el Estado de Derecho. Hay que cumplir con la ley todos.